¿Recuerda lo que dijimos en la cuarta y hasta el momento la última parte del documental de cómo hacer tu manga o cómic? La gran mayoría soñamos con trabajar para Marvel o DC, si somos de este lado del charco claro, pero cuando alguien es demasiado bueno incluso esa meta le queda corta. ¿Qué pasa cuando las editoriales más importantes del cómic te quedan chicas? Pues obvio, las mandas al diablo para formar tu propia editorial. Dejar una editorial del tamaño de Marvel con todas las comodidades que implica tiene una razón muy clara y ya hablamos de ella, las restricciones. En Marvel, DC o cualquier otra editorial titánica, los artistas que trabajan en sus filas no pueden modificar nada, están atados por muchísimas restricciones. Y si esto no fuera suficiente, tampoco les permiten introducir nuevos superhéroes. Marvel y DC son franquicias muy claramente definidas y delimitadas, donde no hay espacio para nada realmente nuevo y diferente. Y McFarland lo entendió pronto. Pero retrocedamos un poco a sus años mozos. Amante del dibujo desde pequeño, sería por extraño que parezca su talento en el béisbol el que le llevaría a la universidad, complementando sus gastos con un trabajo en una tienda de cómics. Posteriormente, sería reclutado por un cazatalentos y jugaría semiprofesionalmente, pero una lesión y no ser fichado por ningún equipo grande haría que diera una vuelta a su otra gran pasión, el cómic. Con un nuevo objetivo en mente, se puso a trabajar muy duro y envió mucho de su material a editoriales en todo Estados Unidos y Canadá. Pero recibiría más de 700 cartas de rechazo en este proceso, hasta que después de picar piedra por mucho tiempo, aceptó una oferta de Marvel para trabajar en el bocetado de una de sus series menores, en 1984, llamada Scorpio Rose. Su buen trabajo en este proyecto a punto de morir, le valió mudarse a trabajar al increíble Hulk, y ya que no tenía un contrato exclusivo, trabajó en paralelo en DC en títulos como Batman Detective y en un par de números de Batman Año 2. Para su desgracia, al encontrarse a cargo del lápiz, mucho de su trabajo y estilo propio quedaba escondido al momento del entintado. Pero, pese a esta limitante, en 1987 tendría la oportunidad de mudarse nuevamente. En esta ocasión, fue al asombroso Hombre Araña, donde su particular estilo sería más evidente, y su mejor carta de presentación sin duda. Pero, ¿cuál sería ese estilo particular? Figuras de enorme dinamismo, posturas muy estéticas, escenas casi teatrales, mucha atención al detalle, todo enfocado a crear un alto impacto visual. Y precisamente, esta fórmula, es la que renovó a Spider-Man a principios de los noventas. Un trazo y un dinamismo único en sus viñetas, le valieron un lugar muy destacado rápidamente en Marvel. Sin mencionar, la creación de uno de sus personajes más emblemáticos, Venom. Personaje que reflejaría perfectamente esta nueva estética, y que sería, de cierta forma, una premonición de lo que veríamos adelante con Spawn. Parecía ser un buen momento, las ventas eran millonarias, literalmente, pero lo que para Marvel era una mina de oro, para McFarlane, empezaba a resultar frustrante. La imposibilidad de registrar sus derechos sobre Venom, le dejaría más que claro, que en Marvel, nunca pasaría de ser un dibujante. Crear, inventar, pero sobre todo, tener control creativo, tanto a nivel diseño, como a los beneficios económicos que ello implica, sería algo que jamás pasaría en Marvel. Y no era el único con esta perspectiva, toda una generación de nuevos artistas que circulaban por las filas de Marvel y DC, eran testigos de lo mismo. Decidido a crear una empresa donde el artista tuviera verdadero peso, pudiera crear y decidir qué hacer con sus creaciones, McFarlane, junto a otros seis artistas, salen de Marvel para fundar Image Comics. Image Comics tenía como directriz principal y gran diferencia respecto a las editoriales tradicionales, el control y derecho absoluto de cada artista sobre sus creaciones, sus licencias y la forma en que quisiera comercializarlas. Para arrancar con esta nueva etapa de su carrera, McFarlane decidió lanzar uno de sus proyectos más personales, uno con el que llevaba más de diez años trabajando y dándole forma. Y si a esta altura no sabes de qué personaje estoy hablando, ¿qué diablos haces viendo este video? Este engendro vería la luz en mayo de 1992, con un récord de ventas de 1.7 millones de copias, algo impensable para una independiente. Y aunque las ventas no permanecieron en estos números mucho tiempo, las publicaciones y el mercado que estas conquistaron, fue un golpe muy duro para Marvel y DC, que de repente tenían que competir contra esta editorial recién nacida, que se coronaba como la tercera más importante del mercado americano, en apenas unos años, cuando consolidarse a ellas les llevó décadas. Image Comics Image Comics representa muchas cosas, un Dream Team trabajando en conjunto, todo un universo de nuevos personajes, ahí donde Marvel y DC tenían mundos estancados, y aún tienen en mayor medida. Pero sobre todo, abrir camino a la independencia creativa, en una era donde internet no era ni la sombra de lo que es hoy, y donde publicar independientemente ni era rentable ni era competencia para los dinosaurios del medio. Y con el tiempo le permitió a McFarlane crear una línea de juguetes, posteriormente abrir su propio estudio, participando en animación, videos musicales y hasta arte para videojuegos, y en 1997 incluso sacar una cinta de Spawn, no muy buena, pero cuyo reboot hoy en día empieza a sonar. Así que ya sabes, si no puedes entrar a Marvel o DC, no significa que no puedas llegar lejos, quizás estar lejos de estas editoriales puede ser aún mejor camino, encuentra el modo y haz las cosas a tu manera, porque haciéndolas así es como mejor las harás. Y si este señor no es todo un ejemplo a seguir, entonces no sé quién carajos lo puede hacer. Y hablando de cómics y trabajos independientes, quizás quieras apoyar al siguiente. Hola chicos, mi nombre es Raven Bazán, soy artista de cómic, ilustradora, artista de backgrounds, y actualmente estoy trabajando en mi primer cómic de autor que se llama Undernit. Cómic de horror y de suspenso que se desarrolla en un mundo subrealista, lleno de monstruos y horrores, el cual puede leerse a través de Facebook, Debian Art y Patreon. O si eres amante de los cómics en físico, puedes encontrar la historia en las publicaciones de Píldora Comics, de Píldora Studio. Y así como la idea saltó del mundo onírico a las páginas de cómic, ahora buscamos que los personajes den el siguiente salto. Esta campaña es para pedirle su ayuda para materializar a la criatura Beul. Él es uno de los personajes principales de la historia, al cual en lo personal le tengo mucho aprecio. Fue él el que me dio la idea para hacer este cómic y estas esculturas. Este es mi primer cómic de autor y mi primer proyecto personal que se materializa de esta manera. Así que de verdad les agradecería muchísimo con lo que pudieran apoyar. ¡Gracias! 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 Gracias.